hola mis amigos de la sociedad de amantes del sonido hoy estamos de manteles largos hemos llegado a nuestro vídeo número 100 y bueno después de casi tres años del proyecto mucha gente me ha preguntado que por qué hemos comenzado este proyecto que lo comencé básicamente y era para brindarles un poco más de información en asuntos de corte de videografía fotografía audio y vídeo y otras cosas que tienen que ver con el mundo de la música en general sin embargo la sociedad de amantes del sonido comenzó como un grupo de mucha gente y ahora es solamente yo irwin céspedes que soy profesor de inglés en el colegio científico de punta arenas básicamente este es mi proyecto pero sigue manteniendo el espíritu del nombre de la sociedad amantes del sonido porque realmente no he encontrado otra forma de referirme a este canal y a todo el proyecto en general porque simple y sencillamente casi que todos los que estamos en este grupo de alguna u otra forma somos amigos en alguna momento podemos decir parte de un solo bloque sociológico por eso en este vídeo número 100 quiero hablar de mi equipo y qué hago y qué uso para hacer los vídeos como ustedes están observando tengo mucho equipo pero mucho para mí es esto comparado con otros colegas que también están haciendo lo mismo realmente lo mío es poco cámara nikon de 7000 cámara nikon key mission 170 varios lentes unos cuantos estabilizadores un tripo de vanguard que es muy bueno totalmente recomendado lo compré en amazon y me costó unos 60 dólares muy bueno y de vez en cuando también uso mi celular el cual es un simple sencillo samsung galaxy alfa el cual es un teléfono que rinde muy bien una lamparita halógena la cual nosotros hicimos un review hace unos días atrás unos micrófonos y todo el asunto luego cuando ya hemos pasado todo el proceso de grabación y todo el asunto me voy al estudio también tengo otros proyectos alternos y como como es el proyecto altiplane que es de música electrónica en general y también produzco música para teatro y bandas sonoras para la gente de teatro del irin sin embargo cuando comienzo a trabajar en vídeo utilizo este nle el cual es sony vegas es un software bastante sencillo de utilizar creo que hay muchos problemas para poder explicar es un software que está hecho para hacer los vídeos rápidamente y básicamente me ayuda a mantener un workflow muy rápido a la hora de editar vídeo algunos cuantos trucos de magia corto pego a cosas balanceo de colores y todo el asunto y ya me deja terminar para finalizar este vídeo el cual creo que va a ser muy corto no voy a hablar mucho acerca de qué es todo el proceso porque realmente es algo que se dura mucho rato es de mi pc mi pc es una computadora muy sencilla es una computadora armada con intel core i3 con 8 gigabytes de ram y con una tarjeta de force 210 porque bueno todo eso es muy caro y no tengo para comprarme una 1070 envidia pues bueno básicamente esa es mi computadora y no tengo mucho más que decir acerca de ella más que me sirve para editar estos vídeos que con mucho gusto y con mucho cariño he estado haciendo a través de estos dos tres cuatro años más o menos no importan los años lo que importa es la cantidad de vídeos que hemos publicado en este proyecto a partir de este punto es hablar acerca de qué es lo que viene y qué es lo que hay hay otros proyectos que también mantengo al lado uno de ellos es el proyecto altiblen el cual es el que como les decía anteriormente en él yo expongo mi música electrónica y mis trabajos de teatro y toda esa cuestión bajo sello altiblen y también soy dj de vez en cuando aquí en la zona de puntarenas y hay otros proyectos futuros muy interesantes como uno que vamos a tener con el compañero marco francisco rojas del proyecto esparza mía el cual es secreto luego verán ustedes estas son algunas tomas que son para ese proyecto pero ojalá podamos concretarlo de aquí a unos cuatro meses en adelante como ustedes ven este es el canal de la sociedad de amantes del sonido siendo el vídeo número 100 espero que todo lo que hayamos publicado en estos últimos años les haya servido mucho ojalá que los álbum roms les gusten un montón porque siempre hemos tratado de buscar álbumes que son muy buenos y que son relevantes en el sentido de lo que es la música que sean estéticamente históricos y que básicamente estén muy poco buscados o muy poco encontrados más bien en este asunto de lo que es la colección de música y hay gente que ha escuchado los álbum roms que tenemos acá e inclusive los 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 temas que hemos grabado que bueno simplemente nunca los han escuchado esperemos que todo este contenido que hemos publicado les haya gustado un montón y seguiremos adelante ojalá nos escuchemos en el vídeo número 200 en este gran camino que es la sociedad de amantes del sonido un gusto y sigan con nosotros